Hola muy buenas tardes, hoy les traemos unos ricos tacos de requesón, espero y les guste y estos son los ingredientes, empezamos. Tenemos salsa, tenemos el requesón, tenemos tortillas, tenemos queso, lechuga, aceite, cebolla con limón y habanero, tenemos crema, tenemos cebolla, ajo y tenemos dos chiles guajillos. Aquí tenemos una ollita con agua hirviendo, vamos a pasar a poner dos chiles guajillos y vamos a esperar. Aquí ya tenemos cocido nuestro chile guajillo, vamos a pasar a la licuadora. Vamos a poner una cucharita de sazonador, vamos a pasar a moler. Aquí vamos a poner un chorrito de aceite, ahora vamos a pasar a poner la cebolla y el ajo. Tenemos dos ajitos picados y un pedazo de cebolla. Ya que tenemos cocinada nuestra cebolla y el ajo, vamos a pasar a poner el requesón. Ahora vamos a poner el chile guajillo aquí a nuestro requesón. Así es como quedó nuestro requesón guisado, ahora vamos a hacer los taquitos. Aquí ya tenemos calientes las tortillas, ahora vamos a poner el requesón a nuestra tortilla. Y así va a quedar nuestro taquito, ahora vamos a ponerlo en nuestra cazuela, que ya tenemos previamente caliente. Y así es como van quedando nuestros tacos de requesón, espero y les esté gustando la receta. Así nos quedaron nuestros taquitos de requesón, también podemos hacer una tostada y vamos a empezar. Vamos a preparar una tostada, le vamos a poner lechuga suficiente, lechuga al gusto, le vamos a poner queso al gusto, le vamos a poner crema, le vamos a poner cebolla con habanero al gusto, le vamos a poner salsa, así es como nos quedó también en tostada. Ahora vamos a preparar nuestros taquitos. Y así es como quedó nuestra rica comida del día de hoy, unos tacos de requesón, espero y les haya gustado. Gracias por el apoyo, si gustan dar like, compartir, muchas gracias.